Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Ser fieles a Jesús no es fácil. La fidelidad al Maestro tiene un precio muy alto, que muchas veces los creyentes no estamos dispuestos a pagar. Sin embargo, Jesús no evitó la persecución ni la muerte. Supo ser fiel al Padre y a su palabra, y morir en coherencia con lo que había vivido. Ser cristianos es vivir y actuar como Cristo, con todo lo que ello implica. Si reflejamos en nuestra vida las actitudes de Jesús, no esperemos los aplausos del mundo. Nuestro Maestro sufrió muerte en cruz. Como Él, estemos dispuestos a esto. Así, también será nuestra la gloria y la vida nueva que el Padre le concedió. Escribe Teresa de Jesús ¿Qué señorío tiene un alma que el Señor llega aquí, que todo lo mira sin estar enredada en nada? ¿Qué corrida está del tiempo en que lo estuvo? ¿Qué espantada de su ceguedad? ¿Qué lastimada de los que están en ella, en especial si es gente de oración, y a quien Dios ya regala? Querría dar voces para dar a entender qué engañados están. Y lluevenle en la cabeza mil persecuciones. Tienenla por poco humilde, y que quiere enseñar a de quien había de aprender, en especial si es mujer. aquí es el condenar y con razón, porque no saben el ímpetu que la mueve.